Hemos analizado todo lo que ustedes deben desarrollar con antes, durante y después de un terremoto, tanto ustedes como nosotros. Vamos a ver ahora cuál es el estado de los sistemas antisísmicos actuales. Es necesario que hoy en día se recurra a técnicas más especializadas y sobre todo hacia temas asociados a criterios no solamente de ductibilidad. Es decir, actualmente en el proyecto sismo resistente de edificaciones se basa en reducir los daños que las mismas estructuras sufran y poder controlar los desplazamientos con respecto a la actividad sísmica. Dentro del estado de los sistemas antisísmicos actuales, los recursos utilizados principalmente son A. Disipación de la energía implantada en el sistema. B. La transformación de las propiedades dinámicas de la estructura y el control de todos los dispositivos mecánicos que apliquen fuerzas que neutralicen esa acción sísmica. En el 90%, los sistemas pasivos que se utilizan son los que te llevan a edificaciones sísmicamente aisladas. Los disipadores de energía y el aislamiento de base son ampliamente utilizados y son los que se diferencian en otros sistemas. Estos sistemas de protección los podemos clasificar en cuatro grandes categorías. A. Los sistemas de control pasivo. B. El sistema de control activo. C. Los sistemas híbridos. Y los sistemas activos. No vamos a entrar en profundidad con cada uno de estos porque sería un diplomado completo o un curso de cada uno de ellos. Pero sí vamos a ver el sistema de control pasivo. Este sistema se puede clasificar en dos. En un sistema de aislamiento de base con disipadores de energía y de lo que se denomina de masa sintonizada. Y un control pasivo con aislamiento de base dentro de esto. Todos estos elementos que hemos visto como antisísmico nos van a ayudar para tener una debida norma de construcción. Pero no es suficiente con que exista el código de construcción. Es indispensable que se supervise de acuerdo a la región geográfica donde nos encontremos cuál es el código que vamos a utilizar. ¿Cuál es el propósito principal? Que no se vea como las lecciones aprendidas que vamos a mostrar a continuación dentro de las debilidades que no exista una supervisión desde el punto de vista regulatorio de que aunque exista la norma de vida de construcción no sea utilizada. Vamos a aprender entonces del gran mega terremoto de Chile que ha sido dentro de los últimos 50 años uno de los más grandes del planeta y el el séptimo mayor de los últimos 1200 años. Él alcanzó el 27 de febrero del 2010 8.8 grados en la escala de Richard. Recuerden en magnitud. Los efectos de este terremoto realmente fueron masivos. La extensión fue de más de 300 kilómetros. Azotó a 5 ciudades y en el número de habitantes superó una afectación de 100.000 habitantes. Aproximadamente 525 personas perdieron la vida. Más de 50.000 familias quedaron sin techo y 200.000 viviendas sufrieron daños severos. Se perdieron en los hospitales más de 4.000 camas hospitalarias. Estamos poniendo todos estos elementos con el propósito que sepan que cuando estemos desarrollando determinados planes de emergencia los debemos considerar. Y vamos a ver aquí las 12 lecciones que nos dejó Sergio Vítar como un elemento de lección aprendida para futuros episodios en cualquiera de nuestras localidades. vamos a verlos con detalle con el propósito de poder considerarlos en cualquier plan de emergencia que ustedes preparen. Es decir, que esto nos sirva como una inducción para poder identificar cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta, bien sea como medidas estructurales o no estructurales en el momento de desarrollar un plan. La primera lección es hubo corte en el sistema de comunicaciones. Ese fue el mayor obstáculo. Cuando estén preparando un plan de emergencia piensen no hay sistema de comunicaciones ni de energía eléctrica. Entonces todas las consideraciones que deben tomar debe ser pensando en que no tengan. La interrupción total de los servicios básicos y parcialmente de energía eléctrica fue muy crítica para Chile durante las primeras horas. La segunda gran lección fue la necesidad de tener que controlar el orden público en forma oportuna. Las personas se sintieron que necesitaban atención como es legítimo en salud, alimentación, en ropa, combustible y como veían que no se satisfacía sus necesidades pues se generó un caos. Es indispensable restituir el orden público e incluso suspender de acuerdo a la dimensión del evento se pueden suspender las garantías para poder generar algo de orden dentro de ese caos que se presenta. La tercera gran lección fue desarrollada con la emergencia inmediata en el instante esencial del desastre. Exige establecer una capacidad de reacción también de la empresa privada. Ocurrió que la empresa privada no tenía sus planes ni de emergencia ni de contingencia y tampoco podían desde el gobierno poder establecer qué tenían que hacer. Y eso generó entonces una situación crítica. La cuarta lección fue que la organización institucional fue desbordada y todo lo que se refería a la coordinación y el mando se fueron realmente insuficientes para enfrentar este evento demoledor. Se revelaron insuficientes para enfrentar todo este evento que realmente fue demoledor. La quinta gran lección se requiere a la necesidad de disponer de un plan de acción para que en el menor tiempo posible se pudiesen tener las viviendas. Recientemente en un artículo leí que ya están entregando en este 2013 las viviendas como tal que se ha recuperado del terremoto de Chile. Faltan un número de viviendas pero ya se ha construido casi más del 80 al 90% de las viviendas. La sexta gran lección fue que falló el sistema de alerta de tsunami que estaba a cargo del sistema hidrográfico y oceanográfico de la Armada. En el momento como las comunicaciones estaban dañadas y puede ser que las personas no estaban en su sitio, pues no se anunció en forma oportuna a las personas que un tsunami venía. Un tema que los sistemas de alerta temprana tienen que estar centrados en la gente. Ese es un objetivo que hemos tenido dentro de la transversalidad de toda esta sesión de trabajo. La séptima. Las fallas puntuales que existieron dejaron la insuficiencia de los estudios de suelo. Entonces, es necesario dentro de nuestros planes de emergencia contar con todos los estudios de suelo, las normas y los códigos de construcción para identificar que existen y sobre todo que se supervisa su ejecución. La octava lección del megaterremoto de Chile del 2010 se refiere a la necesidad de revisar cómo ha sido la supervisión del cumplimiento de las normas de construcción de toda la infraestructura desde el punto de vista sismo resistente. La novena. Es indispensable disponer de un plan de acción de todo un conjunto de equipos mayores, como son hospitales de campaña, fuentes de instalación rápida, plantas de agua. Porque al no disponer de toda esta información, entonces costaba mucho el tema de la rehabilitación. Recuerden, la rehabilitación a corto plazo, inmediata. La décima lección se refiere a que una vez que se supera la emergencia, la etapa más compleja es el proceso de reconstrucción y reparación de lo dañado. Entonces, hay que poder involucrar a la gente para que luego vuelvan a establecer su visión de lo que quieren, siempre fijándose con las propias normas de código de construcción y con la propuesta asociada a planes de ordenamiento territorial, ya conociendo dónde puede impactar un sismo, una determinada región. La undécima se refiere a que la segunda fase de la construcción de lo nuevo puede exigir el desarrollo de planes maestros que puedan definir qué tipo de ciudad se requiere, el pueblo o la ciudadanía. Ahí es donde me asocio hacia la visión que tiene la gente y qué es lo que quiere, cumpliendo toda la normativa que estamos hablando. Y finalmente, pero no menos importante, es indispensable fomentar los niveles y las capacidades de educación para que puedan enfrentar los peligros de los eventos naturales. Estos señores, con estas dos elecciones vamos a desarrollar los planes de emergencia que nos permitan tener como lecciones aprendidas cuáles son los elementos que podemos incorporar para poder evitar al máximo los daños a las personas. No lo olviden, algo importantísimo, tenemos que buscar sobrevivir y para ello debemos tener agua, comida, la protección y posteriormente sanar. Seguimos con las próximas sesiones.